Por medio de una publicación en redes sociales se ha viralizado el caso de una joven, quien narró que su novio la golpeó hasta dejarla inconsciente y tirada en una calle de la colonia Jardines del Moral, esto en la ciudad de León. Fueron los vecinos de la zona quienes reportaron el hecho al sistema de emergencias 911 para que la víctima pudiera recibir la atención pertinente. Me mantuve en silencio por miedo, por temor a mi seguridad y por la incertidumbre de ser juzgada, pero hoy decido romper el silencio porque nadie, ninguna mujer, merece ser tratada como lo fui yo, escribió la joven de 17 años. El video de la agresión ha sido compartido en redes sociales y Abril, por medio de sus cuentas oficiales, señaló que fue atacada el 21 de abril por su pareja sentimental, con quien tenía una relación de un año y cuatro meses. La ya mencionada aseguró que su expareja buscaba controlarla y que llegaron a tener peleas por celos que en ocasiones escalaban a golpes. Él decidió golpearme, ahorcarme y arrastrarme por más de una cuadra hasta llegar al punto de dejarme inconsciente. Por fortuna, y agradezco infinitamente a la vida, una persona escuchó todo y salió en mi auxilio. Si no hubiera sido por esa persona, no sé si el día de hoy estaría contando esto. Añadió en el texto publicado en redes sociales. Abril exigió que se haga justicia y lamentó que su agresor siga libre haciendo su vida normal, mientras ella aún continúa con su recuperación física y emocional. Informo para Canal 13, Camila Islas.